Muy buenas noches. Muy buenas noches, querida comunidad. Bienvenidos a este nuevo musical del Colegio La Cruz. Antes de comenzar, les pedimos que por favor tengan sus teléfonos en modo de silencio, en modo avión. Les recordamos que en caso de evacuación del recinto, lo haremos por las puertas laterales que están cercanas a la biblioteca. De esa forma salimos del gimnasio a las zonas de seguridad, que son básicamente las canchas deportivas de los patios. Les queremos pedir silencio para poder comenzar. Estas son instancias formativas también para crecer en la cultura y en nuestra formación humana. Antes de comenzar este musical, quiero dejar en este escenario a nuestro capellán, el padre Fernando Caviedes, y a la Miss Alejandra Mutinelli, por quienes pido un gran aplauso. Muy buenas noches, Chile. Bueno, vamos, vamos a invocar la ayuda del Espíritu Santo. Yo sé que estos niños se han estado encomendando de una manera muy especial al Espíritu Santo. Y hoy vamos a pedirles, Espíritu Santo, que nos hace cantar, que nos hace cantar lindo, que hace cantar nuestros corazones, que también hoy nos ayude para poder vivir este recital, este musical de la mejor manera. Junto al Espíritu Santo siempre está el Padre y el Hijo. Por eso vamos a decir juntos, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Por los siglos de los siglos y no nos podemos olvidar de la Santísima Virgen María. Así que vamos a decir juntos, Dios te salve María. Tiena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dejo con ustedes, ahora que nos hemos encomendado a Dios, a nuestra directora. Gracias, Padre. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, es un placer tenerlos hoy día acá con nosotros en el colegio. A los padres de estos artistas que se han preparado desde el año pasado, cumpliendo ya un año de trabajo, un trabajo arduo, que ha implicado muchos desafíos y ellos han sido capaces de sobrellevar cada uno de ellos. También saludar a toda la comunidad que hoy día está aquí presente, que quieren participar y gozar de este maravilloso espectáculo que han preparado nuestros alumnos y el equipo de profesores para nosotros. Como ustedes saben, este musical es un trabajo que se realiza a través de varios departamentos de arte, música, tecnología, y en conjunto logramos llegar a esta meta, que es poder mostrarles a ustedes un musical que este año es sing. Y este año tiene un carácter todavía más especial porque estamos celebrando los 30 años de nuestro colegio, el aniversario de nuestro colegio. Por lo tanto, hoy día hay un privilegio bien grande. Este musical está enmarcado en los 30 años, así que tampoco eso se nos puede olvidar. Los niños están muy emocionados, están muy nerviosos, y me imagino que ustedes también los papás que también son protagonistas de esta actividad. Y por lo mismo quiero invitar acá al escenario al equipo de profesores, que son los que han participado en la creación y en el trabajo que se ha realizado durante el año. Así que si me acompañan aquí en el escenario, jefa de departamento, Tatiana, por favor. La Ignacia, Tatiana. Amane, ¿qué tal? Paula. Vale. Hola. Ariel. Bueno. Bueno, chiquillos, como siempre, como siempre, agradecemos la entrega, el compromiso, el trabajo que ustedes realizan durante todo este tiempo en pos de poder presentarnos, ¿cierto?, un musical a la altura de lo que ustedes están acostumbrados a hacer. Y este año, especialmente, en el año que estamos de cumpleaños. Y queremos dejarles un regalito, un gesto de agradecerles, pero como siempre, así que un aplauso grande para el equipo. Gracias. Muy agradecido. Vale. Muchas gracias. Tati. Muy linda. Bueno, y en este marco, acompañado de los dos subdirectores, vamos a dar entonces inicio, musical 2023, sin, cuarto medio. Aplausos. Gracias. 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 Moon, abre esa maldita puerta. Buenos días, señor Moon. Señorita Crowley, ¿qué es lo que ocurre? Muchos animales esperan verlo, señor Moon. ¿En serio? Ay, mamá, ¿es en serio? Sí, es el equipo de su última obra. Dicen que sus cheques rebotaron. Dígales que llamaré al banco para que les paguen Isofacto. Justo tengo a Judith del banco en la línea 2, señor. No, de hecho, dígale que le llamo después, ¿ok? ¿Qué quiere que le diga esta vez? Dígale que Buster Moon se fue a almorzar. Escucha, los dos sábados, mi querido amigo, que mi teatro pasa ahora por una mala racha, pero, como dice el dicho, siempre hay que ver el lado positivo. Tenemos que... Un momento, pastor. Mi papá se enteró que hoy te lleve a ver y me dijo, ¡Eti! Dile a la escuela que no voy a financiar otras obras. Punto final. Eso fue lo que dijo. Tu padre tiene razón. Esas obras eran el problema. Guerra de desgaste. Rusia hace una reverencia. Ya nadie paga por ver eso. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Retirarte? No. Les daré un show que no podrán resistir. Que va... Solo un minuto más. Si vous voulez. Mexique. No lees francés, aquí hablan español, ¿oíste? Ahora. Mi próximo ahora. ¿Será esta vez, por favor, tambores? ¡Una competencia de canto! ¿Una competencia de canto? ¿Quién quiere otra de esas? Todo el mundo. Solo piénsalo. Tu vecino, el gerente de supermercado, ese perro. Ese. Todos en la ciudad tendrán la oportunidad de ser una estrella en mi escenario. Vos tenés una terrible idea. Ah, no. No lo es. Verdadero talento de la vida real. Eso es lo que quiere el público y yo voy a dárselo. ¿Podemos, por favor, salir de aquí? ¿No querés comer? Sí, pero no podemos pagar nada de esto. Sí, lo sé. Y por eso, traje sándwiches. Eh, no permiten esto. Ten. ¿No te gusta? Tengo de queso crema, de plátano. ¿Estás bien? Sí, como nunca. Señorita Crowley. ¡Hola! ¿Quién es? Soy yo, su jefe, el señor Moon. ¡Ay, hola, señor Moon! Eso es. Ahora, necesito que agregue la siguiente información a los folletos de publicidad. Sí, señor. El ganador del concurso de canto recibirá la increíble cantidad de... 935 dólares. Necesitaremos más. Un segundo. Muy bien. Tenemos 2.000 dólares, ¿entendido? ¿Me dijo mil dólares? ¡Uy! Necesito que lo impriman cada hoja de papel que tengamos y corra la voz de inmediato, ¿ok? Sí, sí, señor. ¿Dónde te metiste? Ah, son tiempos de cambio. Sí, cuando el show triunfe te voy a dar una nueva capa de pintura. ¿Cómo van esos folletos, señorita Crowley? ¡Ay, sí, señor! ¡Ya está todo listo! ¡Señorita Crowley, no, 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 no! Bueno, supongo que es una forma de correr la voz. ¡No, supongo que es una forma de correr la voz! ¡No, supongo que es una forma de correr la voz! ¡No, supongo que es una forma de correr la voz! You smile If I feel that I Could be certain then I will say the things I want to say Tonight Este concurso de canto es mi única esperanza Para cumplir mi sueño Yo quiero ser cantante Además El premio es de 100 mil dólares Podría hacer lo que quisiera con eso Creo que escucha a alguien cantar Escuchen, hey, quédense ahí La policía llegó ¡Eh! ¡Alta ahí! ¡Arranquen ya! Johnny, se supone que deberías estar vigilando Lo siento, pa ¿Y tu antifaz? ¡Miren! ¡Me soy mami! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Poncita! ¿Has visto la jazz en mi auto? Sí, sí, lo que tú digas ¡Ay, por cierto! La O del baño se volvió a tapar ¡Nos vemos, cielo! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¿Qué más te... No puedo escucharte más ¿Es en serio? Pensé que habían contratado una banda profesional Lo siento Lance, me dejé llevar Mira, 100 mil dólares Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Abuelo, pide un deseo Deseo que te unas a un coro, una banda local o algo Es que ya lo intenté Ey papá, ya hablamos de esto, ¿sí? Es un poco tímida, ¿y eso qué? Si yo tuviera la voz de Mina, ya sería una super estrella cantando Seguramente lo serías, abuelo, ahora apaga tus velas ¿Un centavo? ¿Cómo te atreves? Te informo que estudié en la Academia de Música en Lincoln Perdón, es lo único que tengo Ay, ¿es en serio? Demontra que no trae más ¡Ve a hacer tus bolsillos ahora! ¿Qué? ¿Qué cosas tener por acá? ¿Qué cosas más con esto? ¿Qué es esto? Increíble premio de 100 mil dólares ¡Ajá! Ahí está Todos lo vieron, todos lo vieron El sí me mintió La próxima vez métete con alguien de tu tamaño Farsante Se cortó, sí, el de la Connie Miren, en la cancha de allá Muy bien, a trabajar Y la lagartija loca Y la lagartija loca entra Buenos días, señor Moon Y lo son, señorita Collie Buenos días para usted Le hice su cafecito ¿En serio? ¿Dónde está? Ay, me dio sed mientras subía las escaleras ¿Ya abro las puertas? ¿Las puertas? Sí, hay muchos animales allá afuera Para las audiciones, señor Moon ¿En serio? Ay, mamá ¿Es en serio? Eddie Eddie, no me vas a creer Hay una fila enorme de gente afuera del teatro Te lo juro, Eddie No te estoy engañando Oye, solo ven para que lo veas tú mismo Tengo que colgar Llegó la hora, señorita Collie Baje con todo y su cola escamosa Y abra esas puertas ¡Ya! ¡Ah! Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 Sí. ¿Qué? Gracias, Daniel. ¿Qué? 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 Justo mañana a primera hora Y si quieres ser estrellas y ganar 100 mil dólares Más vale que estén listos para trabajar Como jamás hayan trabajado en su vida Así que vayan a dormir Y sueñen en grande Señorita Kroli Ok chingas, fuera, vámonos Ok, basta ¿Y que sueñen en grande? Lo sé, es buena, ¿verdad? ¿Y los 100 mil dólares? Descuida, Eddie, debe haber ¿Qué? No, vos escúchame Este show no va a sacar tu teatro Ya tocaste fondo, viejo Sí, y ¿sabes qué es lo mejor de tocar fondo, Eddie? Que solo puedes hacer una cosa Que es... ¡Subir! Oh hija, por favor no llores No eres una fracasada Habrá otras oportunidades Pamplinas No las habrá Papá, por favor ¿Qué pasa? ¿Que no lo deseas? Claro, pero metí la pata Bien, entonces tienes que volver mañana Y decirle, señor Moon Le exijo que me deje hacer otra audición Ten seguridad Muéstrales que nadie te mandonea Si entendiste, mina Bien, ahora tráeme mi chocolate Oye, Lance ¿Podrías dejar de ser tan infantil? Solo lo haría por nosotros Imagínate Si ganamos ese premio Podríamos poner otro propio estudio Nuestra propia disquera Todo el mundo escucharía tus canciones Para, para Escucha, escucha Conozco a Derrick, el gerente Me va a dejar entrar Por favor Esto no puede ser Deja pasar a los osos Deja pasar a los osos Dale Ahí estás, hijo mío Tengo una sorpresa para ti ¿Qué pasó? Cuéntale el plan Sí, nos contaron Que llegará un barco Que lleva más de 25 millones de oro Llegará de noche Justo aquí Además Llegará O sea, con los guardas de siempre En los lugares de siempre Aquí Y allí Pero afortunadamente El desagüe está justo debajo Así que el auto de fuga Nos encontrará aquí Y ahí Estarás tú, Johnny ¿Qué? ¿Tú ¿Tú quieres que yo conduzca? Es hora que mi hijo Tenga un gran papel en todo esto Aguarda, aguarda Oye ¿Barri siempre ha sido el conductor? Pero a Barri no le importa, ¿verdad? ¿No? ¿Está bien? Sí Oigan, ¿y exactamente Cuando llegará este barco? Todavía no lo tenemos confirmado Seguramente no llegará pronto, ¿sí? Eso no es lo importante Este es nuestro último trabajo Cuando llegue Lo hacemos, ¿eh? Grandioso Me encanta Hola Leito anunció hoy Y sí Necesito una niñera Solo unas semanas ¿En serio? Gracias Los niños Sí Son maravillosos Sí Tengo 25 pequeños No No estoy bromeando Pero no Ningún problema Hola Hola Buenas noches Mami Hola ¿Y tu reunión? ¿Qué tal? ¿Tan mal de verdad? Escucha Tengo algo muy emocionante Que contarte Sé que es repentino Pero necesito Ayuda con los niños mañana Porque Jamás vas a creer Lo que hice hoy Norman Si estás escuchándome Está profundamente dormido Los ensayos van a empezar Justo mañana A primera hora Así que Vayan a dormir Y sueñen En grande 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 Este concurso es una guerra El escenario Es el campo de batalla Su canción Es su arma Así que elijan bien La lista de canciones Que seleccioné para ustedes Pero antes Me gustaría escuchar algo Rosita Que no se te escuchó muy bien Banda ¿Se puede? Dale Gracias Gracias Oh, 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 as you shoot across the sky. Ahora la señorita Crowley les llevará a sus espacios de ensayos. A trabajar. Disculpe, señor Moon, oiga, por alguna extraña razón aquí dice que debo tocar el piano. Sí, imagínatelo, un chico profundo y grande como tú tocando suavemente las teclas. Se les pondrá la piel de gallina. Es que no tocó el piano desde que era niño. Señorita Crowley, clases de piano por aquí. Sí, ve para allá, voy enseguida. Wow, 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 ey, 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 basta, basta, basta. ¿Ok? Paren. ¿Cómo que no puedes esa canción? Pero está, está perfecto. Ok, tienen que controlarse y por favor elijan una canción. Gracias. Creo que tenemos más probabilidades de ganar si yo hago la parte de la cantada y te dejo lo del baile a ti. ¿Tú bromear? Solo necesitas un calentamiento súper cool. Pero eso no es necesario. Vamos a quitarnos ropa. ¡Eso es demasiada piel! Tranquila, linda, traje algo para ti. Ey, jamón, no tan alto que eres. Sorry. Oye, Moon, creo que me diste la lista que evocé de canciones. El popcurso no es para nada mi estilo. Estilo, qué bueno que lo mencionas. Déjame ver. Ten, ese es el color perfecto para ti. Ay, no lo sé. Eso derrite mis ojos. ¿Algo negro mejor? ¿De verdad? ¿Quieres que piensen que vas a un funeral? ¿Te crees una especie de hippie, bohemian? No, 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 no. Bingo, princesa del popash. Pero, ¿qué pasó? Ok, amigos, no se alarmen. No se alarmen, ¿ok? ¿Señorita Crowley? ¿Cuándo fue la última vez que pagamos la luz, señor Moon? Ay, me lleva al tren. Ok, amigos, yo voy a arreglar esto. Mientras tanto, sigan ensayando en la oscuridad, ¿ok? Pero es que no veo nada. Tranquila, Rosita. Tranquila, esta cosa brillante. Excelente. Aprovechen estos tiempos para calmar esos nervios del primer día y enseguida vuelvo. Ok, ya lo escucharon, chicos. Vamos rápido. Gracias. 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 Señor Moon. Ayer hice las audiciones y yo quería preguntar... Escucha, ¿crees que puedas alcanzarme ese cable? ¿A qué? Sí. Muchas gracias. Buena trompa tienes ahí, nena. Señor Moon, le preparé un pastel. Dame un segundo, ¿sí? Ok. Escucha, ¿crees que puedas tirar del cable de escenografía? ¿Se refiere a este? Sí. Ahora las luces. Impresionante. Lo sé, es hermoso, ¿verdad? Dime algo, niña. ¿Te gustaría formar parte del show? Claro que sí, yo se lo iba a preguntar. ¡Grandioso! Ando en busca de una tramuellista. ¿Tramuellista? No te preocupes, lo aprenderán muy rápido. Te voy a enseñar todo lo que sé. Sígueme. Ok. Ese es el espacio de ensayos y arriba hay talleres y la oficina principal. Increíble. Increíble. ¡Ja! Creo que quisiste decir horrible. No tienen un gramo de talento, ni uno solo. ¿Sabes qué? Se puede decir que este premio ya es todo, amigo. Ah, espérame un segundo. ¿Aló? Sí, señor Shaw. Aquí con Mike. Le informo. Estuve a punto de recibir una muy fuerte suma de dinero. Ah, como 100 mil dólares, para ser preciso. ¿Una tarjeta platino? ¿No es que es en serio? Muchas gracias. Son las canciones más curses de toda la historia. Hasta llegué a pensar en componer mi propia canción. Espera. ¿Qué? ¿Tu propia canción? Ah, sí. Oye, si quieres ganar ese dinero, solo haz lo que dice el koala. Espera. ¿Crees que no soy capaz de componer mi propia canción? Wow, wow. Solo digo que no todo el mundo puede componer, ¿ok? Sé que luego va a parecer fácil, baby, pero no lo es. Oh, ahí está. Silencio, familia. Oye, Mina, ¿ya estás en el show? Sí, creo que sí. Estoy tan orgullosa que podría explotar. Mi deseo de cumpleaños se hizo realidad. ¿Qué es todo esto? Espera, espera, ¿ok? Tu abuelo le contó a todos sobre tus audiciones. Eh, no, 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 espera. Shh, tienes que cuidar esa voz de cantante. A partir de ahora, solo harás así y así, ¿ok? ¿Cómo estuve, pa? Toma las curvas demasiado despacio, Johnny. Tienes que atacarlas y torna en las velocidades. Ey, ya te dejé que agarras. Johnny, ey, escucha a tu padre. Tomas las curvas muy despacio, Johnny. No lo estás haciendo bien, Johnny. Acelera, Johnny. Estoy aburrido de todo esto. Ya verá. Vamos por esas curvas. Pa, ay, no, arrolla a mi padre. Así está mucho mejor, Johnny. Por poco me matas, ¿eh? Ah, 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 ah. Just hold on, I'm going home. Just hold on, I love an emotion. Queridas criaturas de la creación. Bienvenidos todos al Teatro Moon. Tengo a Judith del Banco. Eh, no, 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 dígale que le llamo mañana, ¿ok? Es que ya está aquí. Judith, ah, hola. Señor Moon, trabajo para un banco, no para una caridad. Y si usted no liquida sus deudas para finales de este mes... Sí, le garantizo personalmente que para finales de este mes este show será el éxito más grandioso que se haya visto en esta ciudad. Señor Moon, ninguno de sus shows ha tenido éxito. Ninguno de ellos. Ya tuvo su oportunidad. Ahora liquide todas sus deudas o vamos a embargar esta propiedad. Ok, adiósito. Ja, ja. ¿Qué va a hacer, señor Moon? Siendo sincero, no tengo idea. Ah, ¿qué? ¿Qué haces tú? ¿Traspeza tu tanguita? Oye, entonces, ¿qué? ¿Ahora vives en el cobertizo? Sí, mis padres quieren que sea más independiente o algo así. Me contrataron un consejero de vida incluso. ¿Consejero? Sí, supongo que me ayudará a encontrar mi propósito en la vida. Creí que lo tenía, pero resulta que no era el correcto. Yo sí, en fin. Me tienen con un horario y todas esas cosas. O sea, lunes, saca la basura, martes, pueda ser pet. Mieresco les visitan, Ana. Jueves, limpia la piscina. Oye, yo no hay personas que hacen todas esas cosas, ¿no? Wow, 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 espera un poco. ¿En serio tu nana sigue con vida? Oh, sí. Wow. Y es rica, ¿verdad? Nada en dinero. Pero créeme, no querés acercarte a mi nana. Es una oveja sin piedad. Bueno, vamos por más doritos. ¿Alguien quiere que le haga un cafecito? No, gracias, señorita Polly. ¿Alguien ha visto mi ojo de vidrio? Esa cosa siempre se pierde. ¿Casi me matá, Jumbo? Pero no fui yo. ¿Es en serio? Ricky. No. Oye, resiste, amigo. Vas a estar bien. Ricky, responde. Muy bien, tenemos un número menos. Deme buenas noticias, señorita Polly. No es tan grave como parece, señor Moon. Sasi, me caí. Oye, Mina, ¿te gustaría hacer otra audición para el show? Me encantaría. Bien. Quiero decir no. ¿Qué? Es decir, me encantaría hacerlo, pero me pongo muy nerviosa. Mira, ok, lo voy a tomar como un tal vez, ok. ¡Qué bien! Están de vuelta. Luego hablamos, Mina. Niñas, lo siento por lo que les dije antes, ok. Ustedes son muy talentosas. Les pido que entren al show. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Espérenme. No, niñas, no se vayan, esperen, no. Niñas, no, qué, qué, niñas. No, niñas, no, niñas. Usaremos esto para seguir los pasos. ¡Gasper, ya basta! ¡Déjanos ir eso! Lo siento, le quise conseguir a una niñera porque tenía fiebre, pero parece que ya estás bien, ¿eh? Oye, no te dejes de hacer eso, van a ser un desastre. Ven aquí, jovencito, vamos a hablar. ¡No, otra vez no! Yo quiero ver esto. Yo no voy a cantar esto. ¿Por qué no te gusta? Eres mujer, eres adolescente, la canción fue hecha para ti. ¡Guau! Es como si metieras en este adolescente y le hieras su mente. Sí lo sé, solo hay que agregar unos pasos un poco de... Inténtalo. Refruta esto. ¡Exacto! ¡Te sale natural! ¡Gracias! 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 Sí, eso estuvo mal. Johnny, responde, cambio. Johnny está hablando tu chaqueta. Johnny, ¿dónde estás? Sí, ¿qué ocurre, pa? Cambio. Ah, puedo creerlo. ¡Guau, guau, guau, guau! Espera, ¿cómo que tienes que irte ahora? Es que mi familia me necesita en la... ¿Tu escena debe empezar a preocuparme, Johnny? Dime que no. No, por supuesto que no. No volverá a pasar. Le agradezco, señor Moon. ¡Gracias! ¡Gracias! Baby, ya volví. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es ella? Hola, soy Becky, la novia de Lance. ¿Qué? ¿Su novia? Lo hice por nosotros, Lance. Por ti y por mí. Hola, Buster, ¿cómo estás? Hola, Eddie. Bien, ¿cómo va el show? Ah, excelente. Oye, por cierto, me gusta el saco que te habías puesto hoy, ¿eh? Ah, gracias. Espera. ¿Qué? Eddie, recuerda. ¿Qué haces tú? No puedes ir a vetar a tu nana sin llevarle unas flores. ¿Qué? No, no, Buster, no, no atres ahí. No, 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 puse a la hueá antes, güey. ¡Anana! ¡Qué radiante se ve! ¡Guau! Cualquiera diría que tiene 90. Ay, no puedo ser. Buster Moon, nos conocimos en la grabación de Eddie. ¡Qué suerte tengo! Una visita a mi nieto inútil y sodioso amigo al teatro. ¿Escuchaste? ¿Se acuerda de mí? Ok, Nana. Nana, ¿qué le parecería ser la patrocinadora de un premio muy prestigioso? ¿Ese concurso de canto que vi en las noticias? Exacto, sí. Ah, ya entendí. No tiene los fondos, ¿o sí? Pues aún no tenemos exactamente lo que se necesita. Pues no me sacará un centavo. Nana, por favor, escúcheme. No, de ninguna manera, no escucharé a ninguno de los dos. Nana, no lo escuches. Lapsa en su shan, sin azúcar, y que sea rápido. Nana, no sé cómo hacer un té. Guau, vi este show cuando era un niño. Nana, estuviste preciosa. Ay, por favor, esta relación es inútil. No tengo intenciones de salvar su pellejo. Además, sus patéticas obras son la razón por la porqué este teatro ya no tiene público. Ah, no, pero este show lo llenará por completo como en los viejos tiempos. No eran los viejos tiempos, señor Moon. Esos tiempos fueron majestuosos. Y ese teatro suyo era un palacio de maravillas y magia. Pero, Nana, ¿aún lo es? Sí, cómo no. Recuerdo a los acomodadores con sus trajes y teciopelo. Filas de un kilómetro solo para comprar una entrada. El telón levantándose frente al glorioso escenario. Música y luces que le dan vía a los sueños. Exactamente. Pues, es justo como lo recuerda. De hecho, lo hice aún mucho más espectacular. Oye, eso no es cierto. Véalo usted misma. Una presentación especial para usted. ¿Qué dice, Nana? Yo digo que usted miente, señor Moon. Ok, Nana. Ya nos vamos. Gracias. Pero cualquier cosa es mejor que pasar las noches cuando damas con el cascarrabias de mi mayordomo. Hecho. La dejará sin aliento, Nana. Y eso no es mentira. Vengan, síganme. Chicos, mañana haremos un avance completo del show y nuestro público será la mismísima Nana Nudelman. Nana Nudelman. ¿En serio? Así, créanme. Tiene estándares muy altos, así que hoy haremos un ensayo con vestuario. Y quiero verlos iluminales de escenario. Señorita Crowley. Mina, venga. ¿Qué opinan? ¡Guau! Muy ambiciosa, señor Moon. ¿Sí está seguro de esto? Le prometí a Nana algo espectacular. Y esto la va a dejar sin aliento. Dos minutos, señores. Preparen todo. ¡Ya! Johnny, responde, cambio. Johnny, ¿dónde estás? Sí, sí, sí. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Cambio. Hoy llegará el barco. ¿Hoy? ¿Esta noche? Esta noche no. Ahora. Te veo en cinco minutos en la calle, Héctor. Ay, no. Volvimos exactamente en 37. Sí, en exactamente 37 minutos, pa. Lo has dicho mil veces. Tengo tiempo. Lo puedo lograr. Ah, tenemos millonarios, chicos. Ey, ¿y Johnny? ¿Dónde está Johnny? Él no está. ¡Corre! They'll be pennies from heaven for you and me. Bravo, Mike. A Nana le va a encantar lo que haces. Muchas gracias, señor Moon. Ok, Ash, ven aquí, por favor. Cuidado, adolescente melancólica al escenario. Ok, suficiente. Corta, 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 corta. No creo que nadie la llame después de eso. Ok, Ash, ¿qué pasa? ¿Acaso no te gusta tu ropa? Ash, ¿qué ocurre? Mi novio. Pues en mi opinión estás mucho mejor sin ese pedazo de... Es inútil, bueno para nada, Dingle, shplat. Tomemos un poco de aire, ¿sí? Rosita, Conter, es su turno. Ok, mi cartera debe estar en alguna parte. Toma lo que quieras. Ok. Espera, Rosita. ¿Puedo tomar tu lugar? Sí, claro, Johnny, adelante. Prepárense porque se los advierto. Este escenario va a explotar con mucho poder por sí. Ay, no. De verdad, lo siento. No tengo ningún control. Ok, tú puedes, puedes hacerlo. ¿Estás bien? Ya, yo estoy bien. ¿Tú cómo estás? Ok, ustedes dos tienen que practicar esa rutina. No solo cante, Rosita. Deje salir el fuego, la pasión, el deseo. Mi fuego se apagó hace mucho tiempo. Pero, escucha, ni siquiera puedo contar bien los pasos. Contar no funcionar. Ella está pensando cuando canta, ¿verdad? Ya, te lo dije. Tienes que dejar que la música te haga mover el bote. Pero es que mi bote no responde, ¿ok? Escucha, esto jamás va a pasar. Voy a ir a hacer mis compras. No, no, Rosita, no te puedes ir. Ok, Johnny, ven aquí. Gracias. 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 ¿Dónde estabas? Eh, bueno, fui a echar gasolina. ¡Me estás mintiendo! Estaba en un ensayo. ¿Un ensayo? ¿Para qué? Estaba en un concurso de canto. Oye, pa, lo siento, escúchame. No quiero estar en tu pandilla. Yo quiero ser cantante. ¿Cantante? Sí, escúchame. Ahora estoy en un concurso de canto. Y el premio... ¿Cómo te venía a tener un hijo como tú? No te pareces nada a mí. Y nunca te parecerás. Pa, el premio es de cien mil dólares. Te sacaré de aquí, lo prometo. ¿Dónde están las llaves de ese cofre? Necesito ese dinero. Los apuntes del señor Moon. Ash. Canta feo y estridente, pero tiene potencial. Rosita. Canta bien, pero verla es aburrido. Johnny. Cantante nato. No puedo hacer esto. Johnny. Señorita Crowley. Señorita Crowley. Lo siento mucho. No fue mi intención, es que yo... Bueno... Me asustaste muchísimo. Quería pedirle si me pudiera dar clases de piano. Ok. Gracias. Gracias. Así es. Exacto. ¿Cómo es tu, señorita Crowley? Señorita Crowley. Señorita Crowley, siempre es lo mismo. Cuando sueltas al fin, al fin, al fin Si sueltas al fin ¿Por qué no llegan? Vengan Ahí estás, Mike Mike, tú vas primero, ¿ok? Claro, un segundo Eh, Gonter y Rosita, ¿salen después de Mike? Claro que sí, jefe Ya, súper, mega, cool, Rosita, volviste Eh, Johnny, tú vas después de ellos, ¿ok? Eh, sí, 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 después sí ¿Has tú...? Después de Johnny, ya entendí Perfecto Y Mina, es tu última oportunidad ¿Quieres unirte a todos ellos hoy? Es que me pongo demasiado nerviosa Sí, pero sabes cómo superar eso, ¿verdad? No Solo tienes que cantar, ¿ok? Solo haz lo que amas y lo harás muy bien Porque no tendrás miedo porque lo estarás logrando, ¿verdad? Es verdad Niña, dime una cosa ¿Tú de verdad amas cantar, no es cierto? ¿De verdad lo adoras? Claro que sí Entonces, enfrentalo, Mina Como mi padre solía decir No dejes que el miedo te impida hacer lo que amas Ok, lo intentaré Eso es ¡Ah, Nana! ¡Ah, Nana! ¡Oh, que ni se le ocurra tocarme! Como diga Eddie, por favor, lleva a Nana al Parco Real ¡Ay, qué tontería! Puedo caminar perfectamente ¿Estás nervioso? ¿Qué cosa dices? ¡Ja, ja! Estoy completamente aterrado Lapsán, chuchón Cortesía del señor ¡Achú! ¡Oh, qué gente! Eddie, Lapsán, chuchón Cielo, cielo El chuchón va a empezar, ¿oíste? ¿Qué? Es que no puedo hablar ¿Cielo? ¿Ey, dónde está mi chica? ¿Tu dinero? Eh Ok, ok, ok Escucha, escucha Es que tal vez ya lo gasté todo, ¿capis? No, no, no No le lastimen, por favor, por favor Sí, te gané tu dinero Te daré los 100.000 dólares Moon, ¿ok? Moon tiene mi dinero Sí, en el teatro Moon Pero no lastimen Aquí voy Queridas criaturas de la creación Bienvenidos todos al Teatro Moon Yo soy su anfitrión Buster Moon Contemplen El primer escenario iluminado en su totalidad por Luces LED Lo sé, es hermoso Este no es un teatro cualquiera Este es un palacio de maravillas y magia Ahora permítanme presentarles A nuestro primer concursante Mike ¿Quién de ustedes es Moon? Oh, ¿ustedes no pueden entrar a este lugar? Sí Mike dice que tiene su dinero Y está en ese baúl No, no, no Necesito que nos den un momento, ¿ok? Ese es un premio Y no será de Mike A menos que se lo gane Ok, ok, ok Llévatelo, sí ¡Ábrelo! Eh, ¿que lo abra? Es que... ¡Fállate! ¿Qué le pareció eso? Un gorila con un bate ¿Qué necesita Chávez, eh? Ahora resolvamos este... ¿Pero qué? Es todo lo que hay Mintió Moon nos mintió a todos Él es su problema, ¿no yo? No, chicos, esto es solo un malentendido, ¿ok? ¿En dónde están los 100 mil dólares? No puedo creer que nos haya mentido así No, eso era solamente utilería Eh, lo siento mucho Está temblando Terremoto ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! Una vez había un camino para volver a casa Una vez había un camino para volver a casa Simple, 할� corrupto, no opreser Y lleno de llave de llave en mis ojos Oh, etapa sembrosa sus ojos plegできlas de verte en sus ojos Sleep free, darling, do not cry And I will sing a lot of pain Once there was a way to get back home Once there was a way to get back home Sleep free, darling, do not cry And I will sing a lullaby No, 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 I'm getting away I'm getting away for a long time No, 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 I'm getting away I'm getting away for a long time I never give you my pillow I only send you my invitation And in the middle of the celebration I'll break, I'll break, I'll break down Oh, no, no, I'm getting away I'm getting away for a long time Oh, no, no, I'm getting away I'm getting away for a long time Once there was a way to get back home Once there was a way to get back home Please learn to not cry And I will sing a land of flying Definitivamente el inesperado terremoto 8.3 en la escala Richter Con el vicentro en Chacalles arrasó con los edificios más débiles de la ciudad Entre estos se encuentra el tan conocido Teatro Moon, a mis espaldas. Bueno, mejor dicho, el ex Teatro Moon. Aunque el señor Moon no está disponible para preguntas, fuentes anónimas revelan que se utilizarán materiales extremadamente débiles y baratos para su reciente renovación. Adelante estudio. Eddie, alguien toca. Señor Moon. ¿Señor Moon? Ay, no. Señor Moon. Hola, señor Moon. ¿Se encuentra bien? Moon, no puedes ocultarte en este cuarto con tu amigo. Chicos, lo siento mucho. El dinero del premio y... No, 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 todo está bien. No, nada de eso está bien. Al menos nadie resultó herido. Sí, ¿y sabe qué? Podemos montar el show en otra parte, ¿verdad? ¿Ya? Sí, el show. Chicos, se terminó. ¿Qué? ¿Cómo que se terminó? Por favor. ¿No vieron lo que dicen las noticias? Dice que soy un higieno, un peligro para la sociedad, un inútil, bueno para nada, que nunca tuvo éxito en su carrera. Ay, por favor, ¿no puede creer todo eso? Sí, sí lo creo. Usted no es el único que perdió algo con esto, señor. Nosotros también. ¿Ya? Hablo de que perdí la oportunidad de volver a hablar con mi padre por este show. Lo siento. Señor Moon, no nos... Olvídenlo. No entiendo. ¿Qué está pasando? Vámonos. Señor Moon. Nina. Eh, le preparé un pastel, señor, porque sé que debe tener miedo. Miedo de intentarlo otra vez. Sí, tengo miedo. Tengo miedo de esto. De esto, de mí, de quién soy ahora, de que ahora esta es mi vida, de que no soy la persona que mi padre quería que fuera. No estoy ni siquiera cerca. Pero usted me dijo... ¿Qué, qué, qué cosa te dije? Usted me dijo, no dejes que el miedo te impida hacer lo que amas. Todo eso es un montón de absurdas y cursis. No lo soy. ¿Y tú en verdad creíste que ibas a ser cantante o qué? Pues tal vez sí, no lo sé. Entonces eres igual de tonta que yo, mina. Escucha, niña. En el fondo tienes miedo, mucho miedo, como yo, por una razón. Y es que lo sabemos. Que no tenemos lo necesario. Que no tenemos lo necesario. Before you go, go. Cause I'm not planning on going solo. Wake me up before you go, go. Hola. Buenos días, Buster. Hola, Eddie. ¿Onde fuiste? ¿Estás bien? Oye, ¿podrías verme en la esquina de Dimmesdale y Leamington? ¿Ahorita? Sí, y... ¿Podrías traerme una tanguita extra? ¿Tanguita? Este será el mejor lavado de auto, señor Moon. ¿Y en el balde, señorita Crowley? Hola, señorita Crowley. Hola, Eddie. Oye, Eddie, ¿y mi tanguita? Ah, eh, sí. Tengo. Gracias. Tú sí eres un verdadero amigo. Ya lo atiendo, señor. ¿Qué hace? No lo hace. Eh, Buster, ¿qué estás haciendo? El único otro empleo que conozco. Me alegra que mi padre no está aquí para ver esto. Gracias, señorita Crowley. Gracias, señorita Crowley. Denos un momento, señor. Bueno, ¿sabes lo mejor de tocar fondo? Que solo puedes hacer una cosa. Y eso es... Subir. ¿Qué dices? ¿Tú lavas? Yo seco. Gracias, señorita Crowley. Gracias, señorita Crowley. ¿Vos, Tero, a dónde vas? ¿Vos, Tero, a dónde vas? ¿Vos, Tero, a dónde vas? ¡A dónde vas? ¡Vos, Tero, a dónde vas! No hay nada en mi lengua de lengua de lengua. ¿Crees que puedas cantar así al frente de la gente? No lo sé, pero quiero intentarlo. Pues quisiera oírte. ¡Vamos! Esto es una locura. Esto es una... Yo me voy. Hola, May. Hola a todos. Vamos a presentar un show aquí. Todos deberían venir a verlo. Tú, tú, sí, tú. Ven aquí. Ven a ver el show. ¿Cómo le va al tramoyista nuevo? Aprende rápido. Me encanta esta cosa. Señor Moon, el público ya está en sus asientos. ¿Ya llegaron? ¿Son todos? Ok, chicos. Vengan. Les quiero decir algo, ¿ok? Vengan, vengan. Quiero que sepan que no hay mucho público allá afuera esta noche. Pero eso no importa. Les prometo que no. Porque esta noche es nuestra noche. Y sea lo que sea que pase, quiero que sepan que estoy muy orgulloso de formar parte de esto. Mucha suerte, señor Moon. Suerte a todos. Aquí voy. Queridas criaturas de la creación. Bienvenidos todos al... Bienvenidos a nuestro nuevo teatro al airerí de Remodelado. Ahora permítanme presentarles a nuestros primeros concursantes. ¡Gonter y Rosita! 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 Es mi cab Qu setting, y Rosita! But I keep cruising. Can't stop, won't stop moving. It's like I've got this music in my mind singing. It's gonna be alright. I'll never miss the beat I'm hiding on my feet No f*** they don't see Players gonna play, 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 play Players gonna hate, 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 hate I'm just gonna shake, 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 shake Shake it off, shake it off, oh A heartbreaker's gonna break Players gonna break I'm just gonna shake Shake it off, shake it off, oh 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 Norman! ¡Ya! ¡Va a ver por si no! ¡Gonter y Rosita! ¡Muy bien amigos! Tenemos un segundo número que es de un joven que sacrificó mucho para estar aquí con nosotros hoy día. Los dejo en el escenario con Johnny. ¡Gracias! 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 Es mi hijo, es mi hijo, mi hijo But you never could go to win You started on the road leaving me again The threat to me was meant to cut me down And your love was just a secret You'd be a clown by now And don't you know I'm still standing better than I've ever did Looking like a true survivor I'm feeling like a little kid And I'm still standing after all this time I'm thinking of the pieces of my life Without you on my mind I'm still standing Yeah, yeah, yeah I'm still standing Yeah, yeah, yeah Muy bien, bienvenidos a todos los nuevos Llegan justo a tiempo para ver a un adolescente Cuyo novio la acaba de votar Lo sé, es triste, ¿verdad? Pero ella olvidará sus penas con una canción muy suya Permítanle presentarles a la sensación del canto Todos ustedes están invadiendo propiedad privada Y deben desalojar el recinto ahora mismo No, 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 Judith Todos ustedes Voy a llamar a la policía Al fuego por ti lancé mi corazón Lo rompiste y al dios sin compasión Quise ver más mis ojos tapaba una venda Y así cegaba Fiesta por fiesta fui levantar Y no fue fácil las doy juntas Las negaré El daño se iré El que dice que lo que yo quiera Lo haré Lo haré Todo lo haré Lo haré Este es mi adiós, amor Mírame volar que ya me voy Ya nada me va a ofrecer Ya nada me va a llegar Ya no volveré Atrás Jamás Jamás Esta es mi vida hoy A que soy y ese es lo que soy Y lo puedo sentir así de ti Suéltas al fin, al fin, al fin Suéltas al fin Oh, 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 na Esta es mi vida hoy Aquí estoy, ese es lo que soy Y lo puedo sentir, así es mi Cuando se trata al fin, al fin, al fin Esa es mi vida hoy Aquí estoy, ese es lo que soy Y lo puedo sentir, así es mi Cuando se trata al fin, al fin, al fin Se trata al fin ¿Qué les pareció eso amigos? Están presenciando el nacimiento de una verdadera rockstar Muy bien, como cuarto número Tenemos a alguien que quizás sea muy pequeño Pero estoy seguro que nadie aquí niega su enorme talento Con ustedes, Mike ¿Y tú Orejón? ¿Qué haces aquí? Relájate linda, solo vienes a mostrarles a todos ¿Cómo se hace esto? Ahora miren bien And now the end is near And so I face the final curtain My friend, I'll set it clear I'll state my case Of which I'm certain I did a light that's who I've troubled each And every highway And more, much more than this I did a light that's who I've been in my life I did it my way Regrets, I've had a few But then again, too few to mention I did what I have to do And so I threw without exemption I've banned each other course I've banned each other course Each careful step Along the highway And more, much more than this I did it my way To say the things it truly feels And the world of one who kneels The record shows I took their blows I did it my way Muchísimas gracias, de verdad Un ton muy amable De verdad Gracias Muchísimas gracias Por favor, ya me puse colorado Basta Estoy muy orgulloso de ti Hijo mío De verdad Bueno, me tendré que ir Se preguntará qué me pasó Me visitarás, ¿verdad? Por supuesto que lo haré Muy bien Tenemos un último número para ustedes esta noche, amigos Permítanme presentarles Para su primera presentación en vivo A Mina ¿Qué pasa? ¿No vas a salir? No, no puedo moverme Estoy aterrada Dame la mano, ¿sí? Todo va a estar bien Si tú solo cantas 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 No, no puedo moverme Always reaching out in vain Accepting the things not worth having But Don't you worry about a thing Don't you worry about a thing Don't you worry about a thing Cause I'll be standing on the side When you know when you check it out When you check it out When you check it out When you change your time But you know what I'm trying to do It's just to show you ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!